Bien, vamos a continuar con nuestra agenda académica. Vamos a dar paso al panel implementando y gerenciando outsourcing en el que se intercambiarán valiosas experiencias. Antes de continuar con nuestro panel, les quiero recordar que pueden participar con nosotros en las redes bajo el hashtag outsourcing summit. Bien, vamos a dar entonces la bienvenida a nuestros panelistas. Muchas gracias. El doctor Nelson Remolina de la Universidad de los Andes, la doctora María Claudia Caviedes de la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC y como moderador nos acompaña el doctor Andrés Umaña de Microsoft, a quien le doy la palabra. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Andrés Umaña, soy el director de Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft y la idea de este panel es mirar los últimos desarrollos o los desarrollos más recientes que ha habido en materia de protección de datos personales. Como ustedes saben, la actividad de todas las empresas que hacen parte de este gremio consiste en muy buena parte, en buena medida, en manejar información personal de clientes, tanto de personas naturales como de empresas. Muchas veces, muchas veces, analizar esa información, pasar esa información a terceras personas y eso hace que nuestra actividad como profesional, nuestra actividad industrial tenga una relación muy cercana con el régimen de protección de datos personales que existe en Colombia. Para los que no lo saben, tenemos una ley en general, una ley estatutaria de Avers Data, desde el 2012, que es la ley 1581, tenemos un decreto reglamentario que es muy importante también y es el decreto 1377 de 2013, que regulan, que regulan en una palabra todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con los datos que administramos como proveedores de estos servicios de BPO, KPO y ITO. En el día de hoy, entonces, vamos a mirar muy rápidamente cuáles son los últimos desarrollos que ha habido y queremos concentrarnos en tres grandes temas. Por una parte, Nelson Remolina, que es tal vez el catedrático más importante, tal vez no, es el catedrático más importante en materia de protección de datos, que hay en Colombia y no sé si lo han visto, pero recientemente, inclusive fue galardonado a nivel internacional por la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, me atrevo a decir que este es el catedrático más importante a nivel de América Latina en materia de protección de datos. Le hemos pedido que nos hable muy rápidamente del principio de responsabilidad demostrada, que nos explique en qué consiste y cómo nos puede aplicar a nosotros como proveedores de tecnología, perdón, de BPO, KPO y tecnología. Y en segundo lugar, nos va a acompañar Pedro Novoa, que nos va a hablar de una de las obligaciones que vamos a tener todos que cumplir muy pronto, y es el registro en el Registro Nacional de Bases de Datos que está implementando la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, el objetivo es entender también en qué consiste ese registro, por qué es importante y que Pedro nos dé sus opiniones desde la perspectiva de consultor, que es una de las personas también que más ha asesorado tanto a empresas en general como a empresas del sector en estos temas. Y para finalizar, María Claudia nos va a hablar de una de las preocupaciones, uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta siempre que estemos hablando de bases de datos, y es la posibilidad y las restricciones que existen para el cruce de bases de datos. ¿Cuándo se pueden cruzar las bases de datos? ¿Si es que se pueden cruzar o no? ¿Cuándo no? ¿Qué prohibiciones hay al respecto? ¿Y qué se puede hacer desde el punto de vista comercial con esas bases de datos? Entonces, sin más preámbulos, quería pasarle la palabra en primer lugar a Nelson para que nos comente entonces sobre el principio de responsabilidad demostrada. Gracias. 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 Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias Andrés por su amable preámbulo. Simplemente quería comentarles sobre un tema que está muy de moda en Colombia y en el mundo, con ocasión del tratamiento de datos personales, que es un principio creado en el decreto 1377-2013 acá en Colombia de responsabilidad demostrada. El gran mensaje de eso, y por ahí está circulando un documento en una hoja, es cómo llevar este tema a los más altos niveles de las empresas. Realmente la percepción que se tiene de protección de datos es que lo toman como un asunto solo de la jurídica o de pronto las personas de sistema. Realmente este es un tema que para que funcione bien, pues tiene que tener un compromiso real por parte de los más altos niveles, digamos, directivos de cualquier organización. Si no, el tema creo que hay esfuerzos importantes que se hacen, pero no son suficientes. Yo aquí rápidamente siempre hago mis cuñas académicas, este es nuestro grupo de investigación en temas de Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática, el HECTI. Los invito a que consulten nuestra página web, nuestras publicaciones. Lo mismo nuestra revista especializada en temas de Derecho y Tecnología, es de acceso gratuito. Y también para que nos envíen artículos para publicarlos allí, es una revista indexada. Y finalmente nuestro observatorio en materia de protección de datos. Como ustedes ven, las dos últimas noticias o las más recientes que tenemos es sobre a Contability. Una, pues, con ocasión del decreto y la reglamentación o circulación o guía que va a despedir la superintendencia mañana, de Industria y Comercio, pero también, por ejemplo, con iniciativas que salieron en el gobierno de Obama. Entonces, ahí hay información que pueden ustedes consultarla. Esta gráfica creo que sintetiza la importancia y la relevancia que tienen los datos. Hoy, en pleno contexto de economía digital, pues, este es el dato personal, la información de las personas, se ha convertido en el activo más importante de las empresas. Pero también el tratamiento de datos se ha convertido en un aspecto que tiene que ver con la buena o mala reputación que tenga una empresa frente a sus clientes. El tema de fidelización de clientes. Si ustedes observan encuestas o que han salido estudios, pues, las personas cada día prefieren hacer negocios con empresas que le generan más confianza en cuanto al tratamiento de sus datos personales. Entonces, hay muchas razones válidas, digamos, que apuntan a por qué proteger los datos. Más allá, desde luego, de algo muy importante que es simplemente y muy importante, la protección de derechos humanos, la protección de un gran activo de una empresa o una organización o de las entidades públicas. Y tercero, también, el juego de la reputación que puede tener una empresa en estos temas. Entonces, estos datos que ustedes ven en últimas, lo que muestran es, pues, esta eclosión importante de la economía digital, de cómo cada día estamos en un mundo más interconectado, cada día más usuarios, más acceso a Internet en el mundo, etcétera, etcétera. Y en eso, entonces, viene una categoría de información que son los datos. Así como en las empresas, ustedes muy bien saben, pues, están los secretos empresariales, los libros y papeles del comerciante, etcétera, etcétera. Pues, hay otra información muy importante que es los datos, la información de las personas, de los clientes, proveedores, los empleados. Aquí lo que se creó con la ley 1581 que mencionó Andrés, pues, simplemente son qué reglas se deben observar al interior de las empresas para que ese tratamiento se haga de una forma debida, de tal forma que no se comprometa, ponga en riesgo o vulnere derechos de las personas o de terceros. Esa es toda la idea. Así como hay reglas en propiedad intelectual para proteger secretos empresariales, reglas en los códigos de comercio para proteger los libros y papeles de los comerciantes, pues, estas son otras reglas que hay que observar y que es muy importante tener presente por, digamos, varias consecuencias. De todo esto, quisiera, entonces, saltar a algo muy importante que es este principio de accountability o responsabilidad demostrada. Este principio, insisto, no es nuevo en el mundo, viene desde los años 80 en las declaraciones de la OSD. También ha estado en el marco de privacidad APEC para efectos de transferencias internacionales, el principio de responsabilidad, pero de pronto los documentos más recientes es esta, que es la Declaración de Madrid sobre protección de datos personales y privacidad en el mundo. Y los dos mensajes que envía ahí es, oiga, sale unas normas, usted encargado o responsable del tratamiento de adoptar medidas para demostrarnos que está cumpliendo debidamente la norma. Ese es el gran mensaje. Adopte procedimientos que pueda probar, demostrar ante la organización que son suficientes, pertinentes para cumplir la norma. Eso, en últimas, es el principio de responsabilidad accountability. Esto es el extracto de los principios de la resolución de Madrid. Entonces, fíjese, dos cosas. Medidas pertinentes y pensar en cómo probar. Y la primera pregunta es eso, que todas las empresas deben mirar. Todos los esfuerzos que ya han hecho en materia de protección de datos, ¿lo están haciendo bien? ¿Tienen cómo probar que lo están haciendo bien? ¿Sí o no? Piensen en sólo el tema de cómo informar y obtener una autorización vía telefónica. Esos guiones que están haciendo son completos. ¿Tienen copia en los archivos digitales de esos guiones para el día que lo requiere la autoridad? Estas son como las preguntas y los retos que tiene este principio. Ustedes saben que este tema está girando en el mundo en muchos enfoques. El norteamericano, el europeo. La reforma, digamos, o propuesta del nuevo reglamento europeo, dentro de las novedades, explícitamente prevé el principio de responsabilidad, como ustedes pueden ver allí. Y, en esencia, hace alusión un poco, y sigue la línea de la resolución de Madrid, en el sentido de implementar medidas adecuadas y pertinentes para cumplir las normas, pero también mecanismos de verificación de la efectividad de esas normas. Entonces, fíjense, el gran reto acá, mostrar que lo que estoy haciendo sirve efectivamente y, pues, probar que sirve como tal. La OSD quizás es como la organización que más le ha apostado a este tema y más la ha elaborado y desarrollado. Los principios de la OSD de 2013, dentro de las novedades, precisamente uno de ellos son los programas de gestión de privacidad, que es básicamente una guía como mensajes a las empresas de ya oiga en la práctica qué debería hacerse para implementar debidamente este principio. Entonces, esa es una novedad y los invito a que consulten este documento. Pero dentro de ello, básicamente se dice, bueno, una de las cosas que se debe hacer es crear estos programas de gestión de privacidad y, dentro de esos programas de privacidad, usted debe involucrar varias cosas. Primero, que esto sea un programa que se va a hacer al interior de cada organización para adoptar medidas para cumplir debidamente la norma, pero es un programa obligatorio, un programa que es auditado, que tiene controles, es un programa que se va a hacer dependiendo de los riesgos de los datos que está trabajando, qué riesgos genera ese tratamiento, si se hace un tratamiento indebido. Es un programa que todos en la compañía deben cumplir, como otra de las reglas, así como hay códigos de ética en las organizaciones, también, pues en últimas estos serían los códigos o las reglas que deben observar todos en materia de protección de datos. Y esto es muy importante, que en las mismas organizaciones se creen dependencias, no gratuitamente burocracia por crearlas, sino realmente alguien que sea el responsable al interior de la organización en esto. Y esto cada día los países y grandes empresas han, digamos, creído necesario crear, digamos, algunos cargos como vicepresidentes en privacidad, porque un poco ya buena parte del negocio, las empresas, de su actividad involucra cada día más esta cuestión. Y finalmente esto de que todas las empresas estén preparadas para demostrar que cumplieron adecuadamente, dependiendo de los tratamientos de datos que tienen y el tamaño de las organizaciones. Todo eso para aterrizarlo a nuestra regulación colombiana, a lo que hoy es este decreto 377, artículo 26 y 27, pues obliga a las empresas a que también se pongan a tono, digamos, con la tendencia internacional, para que estén en capacidad de demostrar que lo que están haciendo funciona, es verificable, está actualizado y, pues, digamos, está adecuado para lo que exigen las normas. Fíjense, varias cosas acá, por favor. Todo se centra en probar. Probar, demostrar. Por ejemplo, temas de seguridad. Demuéstreme que las medidas de seguridad que usted está adoptando son apropiadas y pertinentes para proteger los datos sensibles de sus clientes. Por ejemplo. Pero demuéstreme. Aquí creo que no pueden quedar las cosas en el aire. No tanta carreta, sino efectivamente, muéstreme. Y ese es como el gran reto que tienen las organizaciones. Y hay que pensar y mirar eso. Si lo que están haciendo a la fecha puede ser verificable efectivamente. Y también crea el tema de las políticas internas efectivas, que básicamente son como los programas de gestión de privacidad que se hablan en la OSD o en la resolución de Madrid. Y en esencia es crear una estrategia que involucre tanto a temas de forma, procesos y responsables en las organizaciones para cumplir con todo lo que se exige acá. Desde luego, esto no es un estándar para todas las organizaciones porque va a depender del tamaño de la organización, qué tipo de datos está trabajando, si son sensibles o no, si los tratamientos son automatizados o manuales, qué tanto número de usuarios o titulares de datos maneja, si son 5 millones o si simplemente es 20 o 30 personas, como a veces hay o sucede. Todas estas cuestiones, por favor, van a aterrizar y ya voy terminando con algo muy importante. Las empresas deben implementar este principio, ponerlo en marcha y eso debe ser consistente con las instrucciones que en su momento despida la superintendencia de comercio que ya están elaboradas, la superintendencia ha hecho un esfuerzo muy importante y ya mañana se hacen públicas. La superintendencia ha tomado la experiencia que ha tenido otros países, la guía de la OSD, lo que ha sucedido en Canadá y más o menos un poco se esquematiza en estos cuatro grandes bloques y lo primero que me parece a mí más importante, luego por lo que percibo es realmente el compromiso de la organización desde el más alto nivel. O sea, que los gerentes se involucren directamente en estos temas como los obligan las normas de propiedad intelectual, ustedes saben, los responsables o los administradores de una empresa, hay leyes que los obligan incluso a rendir informes de la protección de la propiedad intelectual en las organizaciones. Bueno, la tendencia también va con el tema de privacidad y protección de datos. Entonces, pues se esquematiza allí básicamente cuáles son las obligaciones que tendrían o que se sugieren que deben observar cada una de esas empresas. Todo ese programa debe tener unos controles para verificar si efectivamente se está cumpliendo, si funciona, digamos, para cumplir los cometidos que se tengan con esos programas. Y esto está sometido a una evaluación permanente y finalmente al reto de demostrar. Aquí, pues, yo creo pronto en las preguntas mejor miramos más en detalle algunas cuestiones, pero en esencia estos podrían ser como los cinco grandes ítems que hay que tenerse presente acá. Insisto, una labor que involucra a los gerentes. Yo quisiera que ustedes hagan la reflexión, no sé si son todos gerentes o no, pero piensen si en su organización el gerente primero está enterado del tema, porque a veces es puro desconocimiento y a veces se piensa que esto es solo una cuestión de dejarlo allá en jurídica y pues desde luego debe pasar por jurídica, pero no es suficiente, ni tampoco un tema de sistemas. Esto es algo realmente de compromiso de toda la organización porque realmente permea por todos lados la gestión de la organización. Y finalmente, para terminar, una de las cosas muy importantes acá es generar cultura de protección de datos en las organizaciones y para eso hay que empezar a educar las personas en las organizaciones porque a veces es por mero desconocimiento que se encuentran que se incurren en algunos actos que pueden considerarse ilegales. En este documento que está publicado en internet, les dejamos para que ustedes luego de pronto lo consulten y tengan mayores detalles de la idea del principio de responsabilidad demostrada. Pero insisto, creo que lo más importante es el verdadero compromiso del más alto nivel de las organizaciones en este tema. Yo por ahí dejo, doctor Andrés, y mejor si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Nelson. Yo simplemente quería agregar algo antes de pasarle la palabra a Pedro y es que desde el punto de vista interno nuestro, yo les comentaba a mis compañeros de panel que nosotros estamos en el proceso de planeación ya del próximo año fiscal porque nuestro año termina en junio 30 y este tema de la implementación del principio de responsabilidad demostrada a partir de las guías o de la guía que saque la superintendencia de industria de comercio esta semana va a ser uno de los temas más importantes desde el punto de vista de cumplimiento regulatorio para nosotros como organización y la invitación es que para ustedes también lo sea porque de verdad que se va a convertir en un diferenciador en el mercado quién está cumpliendo con las guías y quién no y desde el punto de vista comercial va a ser muy importante porque nuestros clientes nos van a empezar a pedir desde ya quién, si estamos cumpliendo o no con estos parámetros de responsabilidad demostrada. Ahora Pedro nos va a hablar de otra de las obligaciones que se va a implementar que es el del registro en el Registro Nacional de Bases de Datos de las bases que nosotros tenemos en nuestras organizaciones. Lo primero de todo que quiero decir es que tuvieron un problema con mis datos no es NOA, asesores, sino MS Legal entonces arrancamos con los problemas de los datos pero bueno, ¿de qué se trata esto? Hablando de lo que ya decía el profesor Nermolina acerca de la contability o de la responsabilidad demostrada resulta que la superintendencia no es una idea colombiana no es una idea nuestra y la normatividad colombiana creó a partir de esa contability una cosa que se llama el Registro Nacional de Bases de Datos ¿qué es lo que dice ese Registro Nacional de Bases de Datos? y me voy a meter muy rápido con la regulación es que toda empresa que maneje una base de datos con información personal y tengamos en cuenta esto no solo por eso es muy bueno lo que decía el profesor Nermolina acerca de no nos fijemos solo en las bases de datos sistematizadas sino también en bases de datos manuales toda empresa que maneje una base de datos va a tener que registrar esa base de datos es obligatorio registrarla en el Registro Nacional de Bases de Datos pero para poder hacer ese registro cada una de las empresas que va a registrar esa base de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos tiene que cumplir con todos estos principios de responsabilidad demostrada es decir, tiene que crear políticas tiene que crear procesos tiene que crear perfiles tiene que ver seguridad de la información, etc. porque se lo van a solicitar para el registro ¿qué va a solicitar ese registro? ¿y qué les van a requerir a cada una de las empresas que tengan que registrar esas bases de datos? los datos inicialmente está el decreto 886 que lo primero que pide es que se tienen que dar los datos del responsable y de los encargados del tratamiento ustedes como empresas digamos de BPO, KPO, lo que sea tienen bases de datos propias y también tienen bases de datos que manejan de terceros que los encargan una base de datos propia y es la primera que uno se le viene a la cabeza es la base de datos de empleados esa es una base de datos que se tiene que registrar no solo son las bases de datos del negocio sino las bases de datos internas que también se tienen que registrar y las bases de datos que ustedes manejan como encargados son unas bases de datos que no van a tener que registrar ustedes porque ustedes son encargados de la información pero las personas que son responsables de esas bases de datos si los van a tener que mencionar en el registro como encargados de la información y adicionalmente les van a pedir a ustedes como encargados de la información de acuerdo con la normatividad que cumplan ciertas políticas de privacidad y de seguridad de la información ¿qué más se va a tener que registrar en esas bases de datos? las finalidades para las cuales se usa esa base de datos más adelante ya les voy a mostrar un ejemplo de lo que se tiene en el registro nacional de bases de datos digamos nacional español para que vean cómo va a pasar más o menos en Colombia también tienen que incluir la información de contacto el sistema de tratamiento si es manual automatizado las políticas de tratamiento de la información hasta ahí estaba bien pero la superintendencia en este momento tiene pendiente sacar una resolución en donde se va a pedir muchísima muchísima más información es más están sacando un manual que es un manual de verdad para el registro de las bases de datos que cumplan y cumplan ese manual les toca cambiar los que no tengan seguridad de la información les va a tocar tener seguridad de la información los que no tengan procesos de tratamiento de datos personales les va a tocar tener procesos de tratamiento de datos personales los que no tengan políticas de privacidad les va a tocar tener políticas de privacidad los que no tengan un área encargada de protección de datos personales les va a tocar tener un área encargada de protección de datos personales o una persona porque si no no los dejan registrar las bases de datos es decir van a incumplir la normatividad solo por eso proyecto de resolución de la superintendencia de industria de la superintendencia de comercio que es la que está a punto de salir y que ya está en discusión en este momento, ha habido ya varias discusiones sobre el proyecto, miren lo que les está pidiendo adicionalmente este proyecto que todavía no ha salido, les digo, les está pidiendo información almacenada. ¿Perdón? ¿Pasó? ¿No se está proyectando? Ah, ok. ¿Ya? Gracias a Dios, porque esas eran puras normas. Yo debo decir que ese computador es Apple. ¿No te lo voy a decir? Voy a filmar, voy a grabar. Entonces, sigamos. Lo que les decía, esto es lo del decreto y ahora vamos al proyecto de resolución. ¿Qué les va a pedir la resolución? Información adicional al decreto, que para esto lo van a tener que tener para registrar esas bases de datos. Información almacenada, tipos de datos almacenados agrupados por categoría y subcategoría de acuerdo con su naturaleza. ¡Wow! Medidas de seguridad de la información, controles implementados. Procedencia, los datos personales. Ah, es que ya tenemos que ver de dónde sacamos las bases de datos y dónde estamos sacando los datos personales. Ya no es que me conseguí esos datos por ahí en el mercado. ¡Ay, me encontré una base que me vendieron en Unilago! Esa es una berraquera de base, completísima, pero ¿de dónde la sacaron? ¿Listo? Transferencia internacional de datos, que no es un tema. Si las empresas que, por ejemplo, hay muchas empresas que son multinacionales solo con la nómina que la manejan afuera y manejan todo afuera, esa nómina es una base de datos que tiene una transferencia internacional de datos de responsable, digamos, al responsable que es la matriz que está afuera. Transmisión internacional de datos. Entonces, muchas empresas, no solo los servicios, eso ya está inventado, las personas, las empresas de BPO que manejan datos de ciudadanos europeos o de ciudadanos americanos, ya tienen que tener unos controles, ya tienen que tener un cumplimiento de una normatividad establecida por las agencias de protección de datos de cada país. Pues ahora va a ser al revés también. Entonces, cuando alguien de afuera vaya a manejar datos de colombianos, va a tener que cumplir con unos ciertos requisitos. Entre otras, la declaración de conformidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, si no se tiene autorización explícita para el tratamiento de datos en el exterior. Pero no me quiero meter más con eso, porque eso sale de este tema del Registro Nacional de Bases de Datos, pero lo va a tener que tener para registrar la base de datos. Eso, entre otras temas. Ya les digo, el manual que tiene este Registro Nacional de Bases de Datos es un manual amplio y tienen que tener una persona que sepa manejar ese registro de bases de datos. Y todas las sesiones de bases de datos. Ahora bien, el punto acá y al punto, y a lo que quería llegar, es si es funcional o no. Sé que es una obligación que va a tener que cumplir todo el mundo, el que no la cumpla va a tener sanciones, etcétera, etcétera. Pero este Registro Nacional de Bases de Datos es funcional. Miren lo que ha pasado en España. En España se creó el Registro Nacional de Bases de Datos en abril de 2004. Los ficheros inscritos, cuando hablo de ficheros, estoy hablando de bases de datos tanto automatizadas como manuales. Están de las… Ah, este es un punto importante. Los que crean que por ser entidades públicas se salvaron, no. Titularidad pública o entidades públicas son 155 mil ficheros inscritos y de titularidad privada son 3 millones 717 mil 886. Estamos hablando de datos abril 30. El total de… En la Agencia de Protección de Datos de Española que maneja el Registro Nacional de Bases de Datos de España son de 3 millones 872 mil 887 ficheros inscritos. ¿De dónde sale eso? Estamos hablando ya del sector privado. La mayoría de los ficheros que están inscritos y eso es lo más divertido es de las comunidades de propietarios, es decir, lo que nosotros llamamos las copropiedades. Son 477 mil ficheros inscritos. Pero miren comercio y en servicios informáticos. En comercio son 440 mil ficheros inscritos y servicios informáticos 53 mil 481 ficheros inscritos. Hasta acá es interesantísimo. Es una machera y uno dice ¡Wow! ¿Pero para qué sirve esa vaina? Entonces ahí es cuando uno dice ¿Será que esta vaina es funcional? Entonces llega uno y dice esto es un ejemplo de cómo se ve un fichero en el Registro Nacional de Bases de Datos de España. Esto es una empresa que tome de ejemplo que es MAFRE. Entonces, ¿qué pasa con MAFRE? Sale, ¿cuáles son las bases de datos que están registradas en el Registro Nacional de Bases de Datos? La base de datos de impuestos, la base de datos de beneficiarios, las compañías clientes, la contabilidad centralizada, datos de recursos humanos de la empresa. Esto es solo una página de, creo, MAFRE tiene 25 ficheros inscritos en la Fundación MAFRE. ¿De qué? De Seguros MAFRE. Tiene 25 o 30 ficheros inscritos. Esto solo fue un pantallazo que tomé. Después, cuando uno entra a alguno de esos ficheros, mire lo que tiene ese fichero. Dice, el nombre o razón social del sector, la actividad principal, la dirección, el código postal, de quién se puede ejercer el avias data, la identificación y finalidad del fichero. Y esto es un pantallazo como de cuatro pantallazos que aparece en cada fichero, que es toda la información que a cada uno le va a tocar meter. Entonces, uno dice, ¡guau! Esto es tenaz. Y después uno dice, ¿y para qué sirve? ¿En mi opinión? Para cumplir una obligación. Si lo que estamos hablando es de responsabilidad demostrada, lo importante sería que las empresas cumplieran con ese principio de responsabilidad demostrada. Y que cuando a mí me llegue una comunicación de una empresa, yo diga, oiga, este señor está cumpliendo o yo pueda ejercer mi derecho de avias data. Ya recibí la comunicación de esa empresa y yo tengo que saber que recibe una comunicación de tal persona. Oiga, pues yo me voy contra la empresa de una vez y ejerzo mi derecho de avias data de una vez. ¿Tengo que ir al Registro Nacional de Bases de Datos? No, porque la empresa me tiene que responder a mí directamente sin tener que ir a ese Registro Nacional de Bases de Datos. Si tienen las autorizaciones, si no tienen las autorizaciones, si recogió esa información, de dónde la recogió, cuáles son las finalidades, si yo la autorice para que usara mi información, si está cediendo mi información. Pero es la empresa directamente de la que yo estoy recibiendo la información. Cuando yo hago esto, creo que es crearle un paso más a las personas, al titular de la información, para poder ejercer sus derechos. ¿Qué pueden hacerlo o no hacerlo? Lo que sí es cierto es que a pesar de mi opinión en contra de la funcionalidad del Registro Nacional de Bases de Datos, existe y va a existir y toca cumplirlo. Con esto quería dejarles simplemente un repasón de lo que tienen que hacer, de lo que va a pasar y de cómo va a funcionar esto. Muchas gracias y a cumplir la norma. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Finalmente, le doy la palabra a la doctora María Claudia Caviedes, que como ustedes escucharon, pues es una de las personas responsables al interior de la superintendencia. Yo diría que, tú me corriges, María Claudia, que desde el comienzo, desde que se creó la delegatura, has estado o empezaste a estar involucrada en estos temas y por eso tiene todo el conocimiento para comentarnos. Primero, cualquier pregunta que tengan de las funciones de vigilancia de la superintendencia, pero en este momento específicamente sobre las restricciones y en general la regulación sobre el cruce de bases de datos, en particular en nuestra industria. Entonces, sin más preámbulos, la doctora María Claudia tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Andrés, afortunadamente, estuvo en el orden en que estuvo. Si bien mi tema no es el Registro Nacional de Base de Datos, pues no puedo dejar pasar la oportunidad para hablar un poquito ya desde la perspectiva de la superintendencia. Obviamente, pues la percepción que tiene Pedro es la del que está del otro lado, la del que va a asesorar precisamente a todos esos entes que son vigilados por la superintendencia y si bien él dice que no es funcional, pues precisamente por eso no puedo dejar pasar la oportunidad para primero explicar que si bien la tarea va a ser un poco dispendiosa de inicio, de arranque, es algo que acompañado al principio de accountability va a llevar a que las empresas realmente tomen conciencia de qué es el tema de protección de datos al interior de las mismas. Es la revisión que tiene que hacer cuando él sí toque dentro de la información que se va a pedir en el registro es el tipo de datos que tiene clasificados por categorías y subcategorías. Es simplemente lo que está en el manual, pero para explicarles que cada organización debe conocer frente a cada base de datos qué tipo de información está recolectando. No se le va a pedir, diga si usted tiene nombres, teléfonos, direcciones, datos de carácter económico y demás, sino que el mismo registro ya las tiene clasificadas por categorías y subcategorías. Lo que se va a tener que hacer es simplemente diligenciar como si fuera un checklist el grueso de la categoría de datos de ubicación y se da un ejemplo. Tiene datos de ubicación de personas de tipo comercial o de tipo ya personal y privado y es simplemente diligenciar el checklist. Obviamente, sí van a tener que conocer esas bases de datos. La tarea la va a tener que hacer y se tiene pensado que pueda, que el usuario no sea solamente uno, sino que al interior de las empresas se puedan tener varios usuarios porque si una empresa tiene, partamos de la base mínimo, tres bases de datos, empleados, nómina, clientes, pues los tres no van a ser administrados por una sola persona, no va a ser una sola la que lo conozca. Entonces, la idea es de que se permita a las entidades tener varios usuarios, que el que se siente a hacer la tarea del registro sea quien conoce la base de datos y lo que se le pide es antes de sentarse conozca esa base de datos, ¿sí? cuál es la finalidad, qué tipo de datos tiene la base de datos, cuántos registros tiene. Entonces, si bien de inicio va a ser una tarea dispendiosa, no deja de ser funcional, sí, porque en realidad está llevando a que los empresarios, a que los sujetos vigilados, quienes tienen que aplicar la ley, conozcan primero qué información están manejando, conozcan qué bases de datos tienen, va a permitir limitar la proliferación de esas bases de datos, lo que vemos en todos lados es que hay una base de datos general y que cada área toma de ahí lo que necesita y empieza a hacer archivos de Excel y empieza a bajar y en el computador de 20 empleados hay 20 bases de datos. Entonces, lo que va a permitir esto es primero organizar al interior de las empresas este tema de manejo de información personal, tienen que hacer un inventario, cómo voy a sentarme yo a registrar, la primera pregunta que le va a hacer el registro es cuántas bases de datos tiene, tengo que conocer yo cuántas bases de datos tengo y todo esto a lo que va a llevar es precisamente a que ellos al interior se puedan organizar frente al titular de qué le sirve, obviamente el titular el día que tenga un problema pues va a saber que si lo tiene con la empresa X pues me dirijo a empresa X pero a esos ustedes saben que es muy difícil encontrar el medio de contacto entonces hoy en día con todas las facilidades que tenemos solamente es ir a una a una oficina física quiero yo entrar de pronto a su página de internet a buscar bueno cuáles son los puntos de contacto donde puedo yo llamar a quejarme y eso lo vemos lo vemos día a día entramos a diferentes páginas no hay sitios de contacto que atiendan este tipo de reclamaciones de protección de datos personales entonces va a ser bastante funcional espero saber que se se ponga se ponga en funcionamiento lo que va a salir de la superintendencia es una circular la circular ya fue publicada como dijo Pedro en febrero estuvo expuesta a comentarios si ustedes la buscan en la página de la superintendencia todavía está publicada lo que sucede es que ya no hay intercambio de comentarios el manual igualmente del sistema porque esto es una herramienta tecnológica el registro se va a hacer en línea entonces lo que se publicó también fue el manual del usuario y las consideraciones preliminares son las que le dicen antes de sentarse a hacer el registro conozca lo siguiente primero sepa cuántas bases de datos tiene qué tipo de información cuántos registros hay y si tiene mecanismos de seguridad de esa información igualmente cuénteme pero cuénteme no va a ser en la tarea de que ustedes tengan que entrar a digitar simplemente va a haber un listado de preguntas donde si usted tiene políticas tiene procedimientos los ha implementado tiene procesos tiene un área responsable entonces la primera base de datos que se registre considero yo va a tener un grado de dificultad porque va a implicar tener que conocer toda esa información ya la segunda la tercera y si tienen más en realidad va a ser muy ágil y va a ser muy eficiente la tarea no sé si que tanto tiempo me quede porque ya paso entonces a mi tema alcance de la prohibición de cruce de base de datos lo que les voy a a explicar un poco es obviamente desde la perspectiva de quien tiene que aplicar la ley no de quien la cumple entonces en principio no les voy a hablar de su negocio cada uno sabe muy bien qué tratamiento está haciendo con las bases de datos les voy a hablar es más desde la perspectiva de lo que espera la autoridad de vigilancia la ley de protección de datos trajo los principios que rigen el tratamiento de datos personales hay tres fundamentales que tienen que ver con este tema de cruce de base de datos está el principio de finalidad de libertad de acceso y circulación restringida ¿por qué? el de finalidad es el primero que me dice cada base de datos debe tener una finalidad específica es decir yo no voy a tener una base de datos para todas las finalidades de mi empresa para todo yo nunca manejo una sola base de datos tan es así que cada empresa tiene segmentadas sus bases de datos son diferentes son individuales son independientes y cada una obedece a finalidades específicas incluso puede tener más de una no necesariamente tiene que limitarse a una pero es que yo la tengo que conocer sé que es una el principio de libertad el principio de libertad viene desde o sea su simiente está en la en la constitución es básicamente el hecho de pedir el consentimiento de los titulares para poder hacer tratamiento de sus datos ese consentimiento debe ser previo expreso e informado entonces que implica en esa información que yo le tuve que haber explicado cuál era la finalidad para la cual voy a realizar el tratamiento de sus datos personales a raíz de los dos principios anteriores en el decreto reglamentario de la ley se habló también de lo que ya la jurisprudencia ha desarrollado como principios de necesidad y utilidad igualmente los datos que se recolectan y a los cuales se les hace tratamiento deben ser aquellos es decir los estrictamente necesarios esto también es un tema que ustedes se van a dar cuenta en el momento en que se hace el inventario de base de datos se revisan las categorías de datos que se están administrando muchas veces se está pidiendo más información de la necesaria las empresas a veces recolectan y conservan información que en realidad no necesitan no es útil cuando yo me enfoco en una finalidad específica realmente puedo concentrarme en ver qué es lo que necesito y de ahí ya puedo decidir qué tanta información voy a pedir o qué información es la que realmente necesito para el tratamiento que voy a hacer entonces precisamente en el decreto lo que se dice es que teniendo en cuenta esos principios de finalidad y libertad la recolección se tiene que limitar a los datos que son pertinentes y adecuados para esa finalidad es decir yo no debería pedir más de lo que necesito el otro principio que está en la ley y que aplica a este tema puntual de cruce de base de datos es acceso y circulación restringida el tratamiento no puede ser ilimitado el tratamiento está delimitado básicamente por un lado la naturaleza del dato personal entonces dependerá de si son datos públicos de si son datos privados si hay una categoría especial que involucre menores de edad o que sean datos sensibles y también está limitado por la constitución y la ley como ya explicaba previamente el tratamiento de datos personales se convirtió en una actividad regular ya no es libre ya no puedo hacer lo que simplemente yo crea y quiera con la información que tengo en mis bases de datos ese tratamiento solamente lo pueden realizar personas que son autorizadas por la ley por eso venía del principio de libertad está el consentimiento del titular y ese consentimiento a quien se le entrega pues básicamente al responsable entonces solamente lo puede realizar quien esté autorizado por el titular o también quien esté autorizado por la ley y hay unas restricciones que están en este principio básicamente orientadas a internet o a medios masivos de divulgación o de divulgación en internet o en este tipo de medios solamente pueden estar datos públicos lo que pide la ley es que aquellos datos que no sean públicos no estén expuestos en internet salvo que exista un acceso controlado que permita que solamente el titular o alguien autorizado por el titular o por la ley puedan acceder a estos a estos datos ¿a qué lleva todo esto? cuando la corte constitucional hizo el análisis de constitucionalidad del proyecto que hoy en día es la ley 1581 al revisar el principio de finalidad en particular concluyó está prohibida toda conducta tendiente al cruce de datos entre las diferentes bases de información excepto cuando exista una autorización legal expresa es decir lo que la jurisprudencia ha denominado principio de individualidad entonces de allí los principios citados antes primero las bases de datos no se tienen para n finalidades cada base de datos debe ser a una finalidad una o pueden ser varias pero que en realidad estén estén relacionadas pero deben ser específicas el principio de el consentimiento la autorización del titular como se le debe informar cuál es la finalidad él no va a entregar su autorización para cualquier cosa por eso tampoco están permitidas esas las autorizaciones sombrilla que pretenden recoger de una sola vez el consentimiento del titular para lo que se le ocurra a la empresa para lo que hoy en día lo necesite y en el futuro se le pueda ocurrir en esta en esta la corte constitucional igualmente pues ya desde dos incluso desde el 92 venía con su preocupación por este tema porque sabemos que ya con la con la tecnología es posible reunir gran cantidad de información en tiempo muy breve y que nos permite terminar haciendo un perfil de la persona un perfil que en varias sentencias han llamado perfil virtual puede ver puede en ocasiones recogerse y cruzar datos de diferentes bases de datos que en principio vistas de manera independiente son inofensivas no tienen no tienen ningún problema pero ya cuando empiezan a hacer esos cruces pueden incluso vulnerar el derecho de protección de datos del titular o incluso el derecho a la intimidad ya en el 92 en una sentencia que básicamente era de temas de avias data financiero ya trataban con preocupación el tema de cruce de base de datos finalmente lo que quería era advertir que ustedes en su tarea de 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 tercerización pueden tener bases de datos que como ya lo había dicho Pedro también son propias entonces en esa medida actúan como responsables pero también tienen las que les entregan sus clientes en ese caso son encargados del tratamiento cuando es encargado del tratamiento ese tratamiento se debe limitar única y exclusivamente al mandato que le da el cliente que es el responsable el dueño de esa base de datos yo no puedo hacer cualquier cosa lo primero no me puedo apropiar de esa base de datos salvo que en el contrato que estén suscribiendo igualmente diga que ustedes les van a hacer una transferencia de esos datos y pasan a convertirse en responsables además de ser los encargados del tratamiento que hagan por cuenta del responsable pasan a ser responsables de esos propios datos en principio que sucede la idea es que en los contratos se determine cuál va a ser la disposición final de la información cuando a mí me entregan esa base de datos para hacer la tarea que me dijo mi cliente que debía hacer y la terminé qué pasa con esa información no sabemos hasta dónde en los contratos está quedando claro si la devuelven cómo la devuelven se están quedando con esa información la están destruyendo entonces deben tener muy claro que cuando ustedes reciben bases de datos como encargados cada base de datos es del responsable y solamente se puede hacer aquello que les encomendó ese responsable quien se presume en principio debió obtener la autorización de los titulares para hacer el tratamiento para la finalidad que les informó es por esto que cuando se habla de cruce de bases de datos se llega a la conclusión de que no es posible porque a menos que se tuviera una autorización sombrilla no se ve cómo la autorización que se le dio a un responsable X va a permitir que ese encargado luego esté cruzando esa base de datos con otras bases de datos que le han entregado otros clientes básicamente creo que sí y para preguntas pasamos ahora ¿verdad? Muchas gracias doctora Claudia pasamos ahora al segmento de preguntas entonces si los miembros de la audiencia tienen alguna pregunta bienvenida buenas tardes María Claudia me generó una duda tu presentación sobre el cruce de bases de datos cuando hay bases de datos que son públicas y yo tengo una base de datos privada y quiero de pronto de alguna manera estudiar comportamientos entonces está muy claro en el caso de dos bases de datos de responsables diferentes como lo estabas planteando pero no está claro para mí en el caso de una base de datos pública en donde uno puede encontrar información que está disponible a todo el mundo y una base de datos privada que yo tenga que quiera de pronto examinar un comportamiento de esa población solamente como para dar mayor claridad a la respuesta ¿qué tipo de base de datos? un ejemplo que me dé un ejemplo de base de datos que piensa de base de datos pública yo no sé el registro mercantil por ejemplo ¿estás pensando? pero no pero si accede al registro el registro no es si bien la información que está en el registro es pública pues uno va a entrar a hacer la consulta global y en principio no se puede más allá de lo que aparece en el RUDES salvo que tenga convenio lo que pasa es que quiero hago la pregunta es porque la duda que siempre ha generado el tema es que cuando hay información que es accesible por todo el mundo información que está en internet y la empiezo a recoger lo que dicen es que es una información pública y yo simplemente lo que estoy haciendo es alimentar mi base de datos con información pública pero una cosa es una fuente de acceso público y otra diferente es un dato público no necesariamente todo lo que está de acceso al público es público hay 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 distinciones que que hay que lograr si usted encuentra en internet mi dirección y mi teléfono personal porque eventualmente salió esto sucede muchísimo se presenta un derecho de petición a cualquier entidad y sale publicada la respuesta al derecho de petición sale mi nombre mi dirección mi teléfono se lo encontró en internet porque simplemente estaba googleando o porque entró directamente a la página de la entidad y revisó el documento dice no yo necesito su dirección y teléfono la baje de ahí está el público pues es pública no el dato sigue siendo privado el dato no se convierte en público por el hecho de que que esté en una fuente de acceso público pero uno no puede exonerar su propia responsabilidad por lo que sea que ocurra frente a otro responsable porque si el titular si usted hace tratamiento de datos de alguna manera se contacta conmigo le digo yo de donde tiene mi información no de internet la autorización que le di para el tratamiento de mis datos independientemente de lo que yo haya hecho en super sociedades si pero pero aquí no lo debemos mirar como como que yo ya me exoneré de responsabilidad porque es que fue el error de otro que publicó mi información yo como responsable tengo obligaciones la primera de ellas es pedir la autorización debo conservar la autorización debo responder las reclamaciones de los titulares entonces pues por eso si quería que les quedara muy claro no necesariamente porque yo pueda conseguir información de diferentes medios la convierte en dato público que me exima de pedir autorización la ley en el artículo décimo dice que no requiere autorización si yo no estoy dentro de esas dentro de esas excepciones tengo que estar pidiendo la autorización ¿si? entonces hay que tener mucho cuidado de donde consigo yo los datos y por eso insisto es importante también la tarea que van a hacer con el registro porque los va a llevar a pensar en qué tipo de datos estoy trabajando son todos públicos yo ya me estoy metiendo con datos privados estoy manejando datos sensibles porque dependiendo del dato yo debo manejar medidas de seguridad diferentes que ha llegado el caso en una visita de inspección que haga la superintendencia y bueno muéstrame qué medidas de seguridad está implementando yo tengo esto tengo esto tengo esto ¿qué tipo de datos tiene? son datos públicos ¿son adecuados? ¿es suficiente la medida de seguridad? perfecto pero está implementando la misma medida de seguridad frente a datos sensibles ya sigue siendo adecuada y necesaria la seguridad que usted está implementando entonces no sé si le respondí la pregunta ¿no hablamos del cruce? usted dice que entonces va a cruzar pero por eso ¿con qué base de datos? pública listo entonces yo cojo la información que está en super sociedades pero ya en esa medida usted va a tomar el dato ¿sí? el dato específico del que estamos hablando sería público si es dato público por eso no debo pedir consentimiento como la gran conclusión para hacer cruce de base de datos y eso estaba en la sentencia está prohibido a menos que yo tenga autorización del titular y si no tengo autorización pues si hay una excepción de la autorización no habría ningún incógnito pero tendría que estar o exceptuado o tener autorización María Claudia ¿eso aplica también para el Estado? ¿lo del cruce? porque por ejemplo el otro día hizo hace años se hizo un cruce por ejemplo del archivo de la base de datos del CISBEN con la base de datos de la DIAN y se encontró que había gente que estaba en el CISBEN que declaraba renta eso es importantísimo saberlo para el Estado ¿sí? o por ejemplo que hay ciudadanos que están recibiendo subsidios duplicados o etcétera etcétera para poderle prestar además mejores servicios a los ciudadanos tenemos que cruzar bases de datos y digamos el gran objetivo que tenemos por lo menos desde mi ministerio es la interoperabilidad y si yo tengo prohibido cruzar la única limitación en ese caso es realmente qué funciones estoy ejerciendo ¿sí? porque volvemos al mismo punto no es posible hacer cruce de base de datos salvo que exista autorización o que exista una excepción para no tener que pedir autorización que es el caso de las entidades públicas las entidades públicas pueden hacer tratamiento de datos personales sin pedir autorización siempre y cuando sea en ejercicio de sus propias funciones entonces si yo voy a hacer cruce de bases de datos para algo que no tiene nada que ver con la función de la propia entidad pues ahí ya estaría extralimitándome y pasando a la provisión bueno muchísimas gracias a ustedes un aplauso para nuestros panelistas gracias por ver el video gracias Gracias por ver el video.